En otras noticias, una mujer sobrevivió de milagro luego de caer a una alcantarilla en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Ella fue rescatada luego de pasar la noche herida en ese lugar, sin que nadie lo notara. María Tatiana Pacheco, de 38 años, cayó a esta alcantarilla, ubicada en el kilómetro 12 de la vía que comunica al puerto petrolero con Bucaramanga. Solo hasta que ella despertó, tras el golpe, pudo pedir ayuda. Los bomberos de Barranca Bermeja la rescataron. Según testimonios, en la madrugada la mujer cayó, ahí está el alcantarilla que tiene cuatro metros de profundidad. Viniendo de allá para acá, como es escuro, ella no vio la alcantarilla y se fue al vacío de la alcantarilla, cayó de lado y ella pedía auxilio el día siguiente. Tras su rescate, la mujer fue trasladada a una clínica de Barranca Bermeja. Quien presentó trauma cráneo encefálico leve, más trauma en miembros inferiores, trauma en cadera, trauma en talón izquierdo. Recorrimos otras tres alcantarillas sin tapa, sin señales y sin alumbrado, que son como trampas mortales en la vía Ruta del Cacao. Sí, esa es no la única ni primera ni no, sino es la cuarta persona que cae en una alcantarilla. Sobre estas alcantarillas sin seguridad que se han convertido en trampas, las autoridades de Barranca Bermeja aseguraron que harán las consultas con la Agencia Nacional de Infraestructura.